La culpa es de colores Adorna bien tu ramito de errores Hay una flor por cada cicatriz Como mi fe en ti arrancada de raíz Este dolor tiene nombre de persona Pero el pasado mira ya no me aprisiona No voy a oír tus palabras que destruyen Mi corazón me dice no te quedes huye Cuando el amor es amor no te duele Te cura, te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Cuando el amor es amor no te duele Te cura, te cura Cuando el amor es amor no te resta Te suma, te suma Me diste la espalda cuando te pedí los brazos Y me dejaste sola cuando más te estaba amando Estar contigo fue vivir tres años bajo el agua ¿Qué clase de amor no te duele más si no te salva? Ya cancelé el futuro y también cancelé las ganas De amanecer contigo domingos por la mañana Cancelé este amor que me hervía las ganas Me salto con el viento para que no quede nada Es amor no te duele Te cura, te cura Cuando el amor, ese amor no te resta, te suma, te suma ¿Cuándo es amor, cuándo es amor?